Sobre el partido del Cádiz, cosas buenas. Vamos a destacar solamente, vamos a hablar solamente de las cosas buenas. Si queréis empezamos por detrás, Ledesma. Ledesma sigue siendo salvador en el Cádiz. Tuvo dos intervenciones de muchísimo mérito y después estuvo siempre muy, 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 muy atento a todas. Ahora mismo uno de nuestros jugadores 10, digamos, uno de nuestros futbolistas elementales y fundamentales. Sigue al mismo nivel. Por fortuna lleva todo el año un nivel espectacular. De la defensa, Isaac parece que ha recuperado su mejor versión. Partido completo. Estuvo bien. Tenía entrando por ahí a Coquelén. No es fácil contenerlo, ¿vale? Y no solo eso, sino que además es pedraza. Coquelén se viene muchas veces un poco al centro, le deja la banda completa a pedraza. Y bueno, entre él y Alejo pudieron más o menos en medio estar. Es verdad que se cometió algún fallo. Corregibles, tontos, pero bien, bien, muy bien Carcelén. Y esa expulsión final fundamental para el partido, porque yo creo que ahí se nos hubiera ido, ¿no? La pareja de central estuvieron bien, sin pasar mucho apuro. Le dio trabajo Jackson, pero tampoco Jackson, la realidad es Gerard Moreno, ¿no? Pasha Espino recuperando la forma. Otra cosa muy positiva. Quizás de los pocos que sacan centro en condiciones. ¿Sacó un buen centro Alejo? No sacó un malo centro Alejo. El del, por ejemplo, del primer tiempo con cabezazo de sobrino es centro de Alejo. Y en el segundo tiempo, al final del partido, Alejo es capaz de sacar de quicio a pedraza y de ganarle varias acciones. El final de Alejo en el partido, muy, muy bueno. Dos partidos consecutivos. La portería cero y la afición de diez. Sin parar de animar al equipo. Pues sí, también hay que ponerlo como nota positiva, ¿no? Muy positiva, ¿no? Segundo partido con la puerta cero. Otra de las cosas muy buenas, muy importantes del equipo. Los dos medios centros. Estos dos medios centros, Rubén Alcaraz y San Emeterio, hicieron una labor espectacular. Fede abarcó todo el campo. Alcaraz también. Las ayudas defensivas fueron tremendas. Con la colaboración de sobrino, que se vació. Fue el futbolista que más kilómetros hizo en el terreno de juego. Después Alcaraz, el futbolista que le da al equipo ese plus, esa salida de balón de más calidad, ¿no? De nivel. Y con estos dos, con la ayuda de sobrino, conseguimos plantar cara. Plantar cara a todo en Villarreal. Y después Negredo, ¿no? Que ganó muchísimos duelos. Lo destacó Emery, ¿no? Que por arriba era imposible ganar un duelo. Y ojo, que delante tenía Poguto Rey y Albiol, ¿no? Que no son cualquiera. Que no son cualquiera. Y Negredo estuvo a un nivel bastante bueno. Jugó además bastantes minutos. No llegó a tener ninguna ocasión buena de peligro. Pero bueno, colaboró en otras cosas, en otras jugadas que sí nos sirvieron. Y Alejo, como digo, de menos a más. Empezó, digamos que, un poco dudativo. No acababa de hacer ninguna jugada. No acababa de salir de ninguna jugada, quitando el centro a Sobrino, que estuvo a punto de hacer gol. Y después, en el segundo tiempo, fue creciendo y le ganó la tostada, al final, a todo un pedrazo, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Estamos hablando de las cosas buenas, porque hay que hablar de las cosas buenas de la vida. Sobrino, un futbolista que el año pasado, en la primera vuelta, no lo conocíamos. Yo entré, como anécdota cuento, entré en una tertulia, entré en una tertulia, no me acuerdo de qué era. Es que entró en tantas cosas. Era una cosa de un canal que habla de todos los equipos de primera, ¿no? De todos, no, mentira. Habla de, este año creo que no están haciendo programa, hablan de, se llama Los Otros 17, ¿no? Y no hablaban ni de Madrid ni del base ni del Atlético de Madrid, habla del resto. Y coincidí en un programa con uno del Valencia. Y le pregunté, que, por sobrino, ¿no? Más que preguntar, di mi opinión de sobrino. Que no, que no estaba dando el nivel que habíamos visto en la temporada anterior, ese medio año que estuvo con nosotros. Y él me dijo que el sobrino real es el que yo estaba viendo esta temporada. Mal, ¿no? Ese sobrino que no estaba bien. Quizás sobrino, el problema que estaba teniendo era un problema psicológico. Simplemente, de él pensar, hoy en la COPE, estaba comentando uno de los compañeros de Tertulia, que el problema de sobrino era eso que estaba comentando ahí. Mira, lo ha dado en la clave José Barreig. Barreig. José, ya está. Que no los nicos, ¿eh? El Fernando Torres también va por casa. El Fernando Torres, eso quizás le hizo a él daño. Estaba comentando un tertuliano. Bueno, pues puede ser esa presión de, tú tienes que ser nuestro Fernando Torres, tú tienes que ser nuestro diferencial, tú tienes que ser nuestro futbolista que meta goles. Igual, el sobrino, digamos que está más a gusto en un segundo plano. Es decir, en un segundo plano. Siendo titular, siendo un futbolista importante porque lo es, pero sin tener esa responsabilidad del tener que llevarse el equipo a las espaldas. Él sale, él corre, él pelea, él lucha, él ayuda un montón en el centro del campo y después ayuda en el ataque porque es un futbolista que tiene calidad, ¿no? Que no es un futbolista que es cojo, ¿vale? Que tiene una conducción tremenda, que es veloz, que te puede aportar cosas en ataque y que te puede llegar a hacer goles, ¿no? Esa coletilla de Fernando Torres para andar por casa no le fue bien y después creo que no tuvo un buen trabajo por parte de la parte técnica en el tema mental. El futbolista que mentalmente son un poco más débiles, igual sobrino lo es. Entonces, creo que eso lo ha revertido Sergio y estamos encontrando la mejor versión de sobrino. Ya lo vimos el año pasado en la segunda vuelta y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que para mí es de los futbolistas más importantes ahora mismo del equipo. Y otra de las cosas buenas, aparte ya de lo personal que hemos visto, de los defensivos, que también lo hemos hablado, de cómo Alcaraz y Fede San Emeterio te hacen estar más alejado de tu portería, te hacen hacer una mejor presión. El estado físico para esto es fundamental. Y el Cádiz ahora sí compite los partidos de tú a tú. El Cádiz ahora sí es capaz de ganar duelos, de ganar carreras, ¿no? La que gana es Choco al Vigo, es completamente espectacular. Es completamente espectacular. La carrera de Choco a losanos es tremenda, ¿no? Y el pase de José Mari también. Y alejo acabar el partido ganándole ya la partida pedraza por lo físico. Es decir, estamos ya viendo un Cádiz que en ese mejor físicamente te ayuda a ganar duelos, te ayuda a estar más adelantado en el campo, te ayuda a tener más control del partido, te ayuda simplemente a poder jugar mejor al fútbol, que es algo completamente fundamental. Y a tener siempre en cuenta que el Cádiz compitió y sacó un gran punto ante un pedazo rival como el Villarreal. Un punto muy, pero que muy, pero que muy positivo. De los que salieron en el segundo tiempo, y otra de las cosas positivas del equipo sin duda, es la aportación de la gente de banquillo al partido en sí, ¿no? La salida de José Mari y de Álex Fernández, yo sinceramente me temí lo peor, porque estábamos más o menos bien y no sabía cómo iban a entrar en el partido ambos tan seguido. Y la verdad que entraron muy bien, ¿no? Que José Mari rápidamente se hizo dueño del centro del campo junto a Álex Fernández. Álex tuvo buenos minutos, José Mari también. Y también se le nota que el tono físico ha subido, ha subido bastante. Lo hicieron bastante bien. Y ya lo de Choco fue una locura, ¿no? Para mí Choco fue de los mejores del partido. El tiempo que estuvo, desequilibrante, rápido, muy bien en la ruptura, muy bien en los desmarques, muy bien con la pelota. Tuvo un gol, la falló, la varó al portero. Era una acción complicada, pero bueno, para estar bastante contento. Lucas Pérez tuvo también una muy clara. Me faltan cositas todavía de Lucas Pérez. Y bueno, Zaldúa prácticamente jugó los segundos finales y casi no se puede. Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas en este partido del Cádiz. Por suerte, por fortuna, hemos visto de nuevo la mejor versión del Cádiz.